En el bloque anterior, Onofre nos había ya relatado la atrocidad, esta cuestión, lo inhumano, porque obviamente uno tampoco tiene la noción de cómo describir ese nivel de salvajismo y violencia. En este caso, vos estando ya en lo U9, presenciabas y escuchabas las torturas, ¿no? Vos también habías sido torturado, pero en este caso escuchabas cómo mataban gente. Te interrogó Guglielminetti. Guglielminetti, sí. Cuando salís, yo para hacer el repaso, los controles te los efectúa Barros, que trabajaba con la intendencia de Neuquén Capital. Y ahí empieza también esta otra parte de tu relato. Claro, el tipo agarraba, me llevaba, me llevaba, donde era antes, ¿cómo se llama? Tránsito, estaba por la calle, creo, Buenos Aires, me parece. Bueno, me llevaba al tipo y me decía, y estaban todas las fotos de los compañeros ahí. Me decía, vos tenés que conocer alguno de estos. ¿Lo conocés? Le decía, yo le decía, no, yo no conocía. Así que ahí estaban todas las fotos de los compañeros, que después ahora han desaparecido o los mataron. Los tenían todos en ese lugar. Y el tipo me hacía recorrer. El tipo, la tortura psíquica hacía, ¿no? Conmigo el tipo. Porque todo el tiempo estaba jodiéndome, me iba a buscar, me hacía recorrer lugares. Así era todo el tiempo. Pero quería decirte esto. ¿Por qué no se denuncia al jefe de la cárcel? Porque el tipo ese tiene que saber toda la gente que mataron ahí adentro, que torturaban y que mataban. Y si estaba vulgarmente ahí dentro de la cárcel, quiere decir que ahí estaban los grupos de tareas. Digo, ¿por qué no se investiga eso? Yo estoy pidiendo a la fiscalía que ojalá que investiguen ese tipo de... Y los cómplices que vos me decías recién, aparte de Ortiz, de la Poma o Lloma, y de Duarte, también los del Tribunal Superior. Porque el Tribunal Superior le facilitó las cosas a los milicos. Le entregaron mi legajo, donde yo solicitaba licencia para ir a Cuba, licencia para ir a la asunción del compañero Salvador Allende. Y aquellos me torturaban por eso, porque no se iban a enterar... ¿Se enteraron? De eso, porque les llevaban mi legajo. Claro, la información. Entonces también esos son cómplices de la dictadura. Álvarez Joffre y toda su camarilla. ¿Me habías contado que muchos de ellos siguieron trabajando como abogados después? Sí, en la Ortiz creo que trabaja, no sé si no trabaja acá en Neuquén. Y la Lloma creo que tiene un estudio en... Y el resto, no sé, de los... Algunos del Poder Judicial de acá en Neuquén siguieron trabajando, como si no hubiese pasado nada. Entonces eso... Eso a mí no... No me cabe en ningún lado. Con respecto a lo que sucede después de que haces la denuncia, ¿quién te toma la denuncia en esas circunstancias? ¿Qué viso de legalidad había? No, no hice nada hasta hace poco. O sea que vos tuviste toda esta historia casi 30 años. Sí, sí, sí. Incluso yo a mis hijos no los quería volver otra vez a tramuestar, porque era terrible. A la casa nuestra no llegaba nadie. No llegaban ni los vecinos. Porque incluso se escuchaba decir a los vecinos, no se junten con los subversivos. El camión, cuando yo estaba detenido, había un camión de los milicos del ejército todo el tiempo parado afuera. Yo vivía en un departamento, ¿no? Estaba todo el tiempo... Me contaba la mamá de mis hijos que estaba todo el tiempo el camión afuera, vigilando. Entonces estuvo, como no aguantó, todo ese agarró, ella tomó los chicos y se fue a Zapala con los menes. Pero fueron momentos muy terribles que pasamos. Incluso cuando me dan la libertad, golpeaba la puerta y yo decía me vienen a buscar. Tuvo mucho tiempo así. Pero no podía ir ni siquiera a psicólogos ni a psiquiatras, porque a nosotros nos decían que también eran cómplices. Entonces prefería no ir a ningún... Empecé a tratarme con un psiquiatra después de la democracia. Ahí empecé a tratarme todos los traumas que me quedaron, ¿no? Que hoy tengo mucha claustrofobia, pánico, todas esas cosas. Me acuerdo cuando estuve adentro, sueño cuando me tenían en esa cosa toda cerrada. Y entonces estoy haciéndome un tratamiento ahora. ¿Seguís en tratamiento? Sí, sí, sí. Onofre, y cuando a vos te detienen en la federal, que te detienen con tu nene, ¿vos a tu nene lo volvés a ver casi al año? Claro, a los seis meses y ocho días. O sea, ¿no lo viste vos? No, no, no. ¿Y qué sabías que le había pasado? No, no, no. ¿Te enteraste después en la 1-9 que lo tenía la mamá? Después, mirá, el último mes antes de salir... Ah, eso lo que pasa es que se me olvida. El último mes antes de salir, me llama el tipo, el jefe de la cárcel. Dice, mire, no son órdenes mías haberlo tenido tanto tiempo ahí adentro. Creo que fueron como 18 días que estuve junto con otros presos. Porque a usted no lo podía meter con los presos comunes, porque usted está por otra cosa. Usted está por subversión, me dice. Entonces yo no lo podía meter. Ahora sí lo puedo meter con los presos comunes. Bueno, fueron esos 18 días que estuve con los presos comunes. Ahí me visitó, recién ahí me vino a visitar, dejaron que me visitara... La mamá de los... Claro, la mamá de mis chicos y mis chicos. Y ahí me enteré también todo lo que había pasado. Y después, yo no quise contar nada a mi familia y no quería que mis hijos también se acordaran porque quedaron muy tramados mis hijos. Recién ahora nos largamos a charlar con mi hijo mayor que tiene 43. Y bueno, y me cuentan todas esas atrocidades que yo no las quería saber. Ahora que estamos haciendo la denuncia, contamos todo. A mí cuando me torturaba, yo te contaba hace un momento. Me decían, me decían, judío, hijo de puta, judío, saino. Yo tenía la barba ruga, pero saino, judío, hijo de puta. Me arrastraban de la barba, del pelo, me pateaban, me golpeaban. Y después me desnudaban a ver si yo estaba circuncidado. Y a mi hijo, porque es morocho, indio de mierda, negro de mierda. Ellos hacían estos hijos de perra con un nene de 7 años. Onofre, con respecto a lo que ha sucedido después con esta cuestión de... Muy tímidamente se habla de la participación civil. ¿Qué aporte podés hacer tu mirada respecto a esto de la cantidad de informantes que se conocieron? La cantidad de empresarios, el tema de funcionarios de planta que siguieron trabajando. Gente de la universidad que también estaba metida y que ahora trata de tener algún cargo. Y dice, no, pues en la época de la dictadura fue el cuadro técnico para tal cosa. ¿Qué sucede con todo eso? Uy, a mí me produce mucha bronca. Vos sabés que allá en Plotier hay un grupo, no lo voy a nombrar ahora, ¿no? Hay un grupo muy grande, como decís vos, de tipos de plata, que antes no tenían dinero y ahora tienen dinero. Seguro que lo consiguieron durante la dictadura. Bueno, hay un montón de tipos que tienen muchas propiedades en Plotier y se reunían con Argindegui en una chacra. Esos delincuentes. Se reunían con Argindegui en una chacra. Ese era un grupo de tarea. Y hoy estamos buscando pruebas para denunciarlo. Porque están vivos todos los tipos. Están viviendo en Plotier y están viviendo como si fuera, no hubiese pasado nada. Y todos fueron cómplices de desapariciones. Había otro tipo en Plotier que cuando fue el conflicto con Chile, llenaba el falcón con personas en el baúl y que iban a tirar al chocón. Y ese tipo hoy en día me parece que tiene el nombre hasta una calle de ese tipo. Fíjate vos, todas esas cosas ocurren. Y hay un montón de personas en Plotier, personas no, monstruos en Plotier, que todavía viven, que te decía que se reunían con Argindegui en una chacra. Y que son cómplices de... esos son los civiles. Eso de negocio inmobiliario hablás. Claro. Tienen mucho dinero. Respecto a Onofre, ya para ir cerrando, en los momentos en los cuales vos decidís no dar a conocer esto, ¿no? Hasta que, bueno, se inician los juicios y venís y aportás tu testimonio. ¿Vos te cruzabas a esta gente? Que por ahí que habían sido responsables, sobre todo vos que estabas en el ámbito judicial. Sí, sí. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Mirá, hubo un caso... Te voy a contar. Estábamos haciendo una diligencia con el juez de paz. Que el juez de paz también fue cómplice de mi... Mirá lo que hace el Tribunal Superior. El Tribunal Superior democrático, entre comillas. Que estaba a barba del presidente del Tribunal Superior. Bueno. Me mandan al mismo lugar donde ese juez había sido cómplice de mi detención. Me mandan al mismo lugar. Bueno. Y yo, claro, tengo que alimentar a mi familia. Me tuve que agachar y seguir trabajando en ese lugar con el tipo que me había mandado preso. Bueno. Yo voy a hacer una diligencia con este tipo en la casa de unos gitanos. Yo me parece que fue todo como que lo hubiesen combinado. Caen los milicos en la federal. Para la diligencia que no lo pueden hacer eso. Para la diligencia de un juez. Que ese juez está recibiendo la orden de otros de más arriba, de primera instancia. No lo pueden hacer. Entonces para Laga y uno de los cómplices de torturador estaba dirigiendo a mí. En la federal. En el operativo de la federal. Bueno. Vine a denunciarle a barba. Acá al Tribunal Superior. Vine a denunciar al doctor. Le digo, me pasó esto, esto. Y vi al que me torturó. Blah, blah, blah. Está interrumpiendo una diligencia judicial. Que no se puede hacer. No puede ser un poder. El poder federal puede interrumpir un poder provincial. Eso no se puede hacer. Bueno. ¿Sabés qué hizo el barba? Ah, dice, bueno, vamos a investigar. Y esa, esa, este, inmediatamente vamos a empezar a investigar. Se fue. Nos llamó a Gómez, al juez. Y se quedó con la versión de Gómez. La versión, Gómez metió todo. ¿Vos te parece un tribunal de, de, un tribunal democrático? No se investigó nada. Y era el milico que me, que era cómplice de mi tortura. Lo viste después haciendo la diligencia. Sí. En esta parte de final nosotros vamos a agradecerle mucho a Onofre el tiempo y la paciencia. Justamente nos habíamos contactado a través de, 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 de Cartago. Y cuando contaba esta historia Onofre nos parecía importante hoy retratarla. Sobre todo por el hecho fundamental de haber resistido en silencio casi 30 años hasta que diste a conocer esta historia. Justamente, ustedes están viendo ahí de fondo en la grabación natural de nuestro programa. Está MUC, ¿no? La asociación mutual en donde en sus instalaciones se llevaron a cabo los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Que también hablan mucho de la entereza hidalguía. Creo que es un término que tranquilamente cuadra en, 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 en las cualidades de aquellos luchadores y luchadoras que en Neuquén Capital han sabido mantener en alto. La llama por la verdad, la memoria y la justicia. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. ¡Gracias!